Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Sotelo. Hoy estuve con la gente de Espacio CET trabajando arduamente. La verdad que nos fue una experiencia sumamente gratificante, sobre todo con el grupo de gente que está acá a cargo del estudio, del staff, y eso repercute en todo el alumno, que está ahí como latente a la pregunta, constante, y eso creo que refleja muy bien todo cómo se mueve acá adentro. No es que se vienen y se sientan y que solamente vienen a absorber, sino que también están en el cuestionamiento continuo, y eso en nuestro caso es una inspiración, porque sabemos y nos damos cuenta de que hay para hacer más. Así que estamos mucho más que agradecidos. Esto es solamente el comienzo de un año también de trabajo y de capacitar a grandes profesionales. Así que muchas gracias Gama Salon Exclusive, muchas gracias Espacio CET, y hasta la próxima.